El de Leyenda Hotel está situado a 20 metros de la plaza principal de Antigua y de la Catedral de San José. Ofrece conexión wifi gratuita y dispone de bañera de hidromasaje y terraza con jardín y fuente. Las habitaciones tienen una decoración clásica y cuentan con televisión portable y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas incluyen chimenea y bañera. El de Leyenda Hotel ofrece un servicio de entrega de comida. A solo 10 minutos a pie hay varios restaurantes. El establecimiento se encuentra a 100 metros del mercado de artesanía, a 200 metros del Choco Museo y a 40 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de la Aurora. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El Catedral de San José